Tuvimos una pequeña participación, pequeña en una forma de decir, pero importante para lo que uno por ahí recién empieza en esto de qué es el relato, ¿no? De la mano de la Asociación Gaucha Corre Cultura, que organiza un torneo de estresas criollas durante todo el año en distintas zonas, en toda la provincia, en provincia vecina, el Festival de Jesús María le da una mano grande, ya presteándole el predio para las finales que hace Nocturro, y bueno, dándole un pequeño espacio televisivo dentro del festival para demostrar lo que hacen en lo que es el Juego de Rienda durante todo el año, ¿no? Y bueno, el año pasado, gracias a Dios, tuvimos la suerte de ser convocados por la gente de la Asociación para hacer relatos en un par de zonales que hicieron ellos, y bueno, en la final más precisamente, junto con otros compañeros de la provincia de San Luis, de Santa Fe y de aquí de Córdoba, más precisamente de la Sierra de Córdoba, entre ellos, entre todos ellos, tuvimos la labor de relato, ¿no? Y bueno, ahora en el espacio que tuvo la Asociación en el Festival de Jesús María, fuimos convocados nuevamente para hacer lo mismo que hicimos en esa final, ¿no es cierto? Los mismos que tuvimos en la final de octubre, estuvimos convocados para este pequeño segmento en la televisivo. Sí, muy lindo, muy emocionante, por ahí un poco traicionaban los nervios el momento de entrar, pero bueno, una vez que empezaron las carreras y tocó el momento de relatar, gracias a Dios, como decimos, no nos tembló la voz y salió, gracias a Dios, todo bien. Bueno, y acompañado por familiares, por mi compañera, por amigos, por familias amigas, y bueno, y a la distancia también la familia en el apoyo para esto, ¿no? ¿Cuál es la pasión que se ve en esto del relato de algo tan típico argentino como tiene que ver todo lo que es Destrezas Gaucha, la misma doma inclusive? Y bueno, yo lo veo, en mi parte, yo lo veo asociado de tratar de explicar y contar lo que uno ve que va sucediendo en la carrera. Creo que, de una forma u otra, los que relatan, en este caso, las pruebas de rienda y los que relatan en Gineteada también, ellos cuentan o explican o van hablando, van relatando lo que van viendo, que se va desarrollando, ¿no? Comparándolo con metáforas o similitudes de la vida diaria, de lo que se va desarrollando en la carrera, así es mi forma de contarlo. Y bueno, aunque uno recién empieza, de a poco vamos puliendo eso también, ¿no es cierto? Tomé dimensión después, después cuando empecé a ver los videos, las fotos y por ahí la familia, los amigos que estaban frente al televisor y lo veían, ahí uno toma dimensión de lo que vivió, ¿no es cierto? Ya con la experiencia en octubre, donde había más de 10.000 personas en esa final, ahí en Jesús María, que se hizo en el mismo predio que se hace en la Gineteada, las primeras carreras costaban, después ya nos fuimos sentando y bueno, gracias a Dios, como te decía, salió todo bien y quedaron todos muy conformes. Se fueron señores, se fueron, echan en carrera, para buscar el tacho 7, lo van a tantear en la boca, los pingos lo van a rodear al 7 y van a entrar en nebrar, tacho a tacho, metro a metro, se vienen sacando chispas, en la tierra grande de Jesús María, llega el tacho 1, meten la segunda enhebrada, se salva el del 1, el del 2, toma pequeña ventaja el del 1, loco va a correr hasta en la cueva, llegan al tacho 7, aplaudanlos Jesús María, echan carrera, si no pasa nada, Nahuel Bianco es que gana. Ahí lo gana Nahuel Bianco, el señor al gran campeón lo deja, lo deja en esta, nos vamos rapidito a la próxima.